Enciende tus sentidos. Descubre lo nuestro. MBS Bolivia. Qué gusto y qué placer tengo de compartir contigo los siguientes minutos de producción nacional. Soy Angélica Barrientos y esto es MBS Bolivia. Gracias por estar en sintonía. Recuerda que puedes escribirnos ya nomás, comunicando y agregando a tus contactos al 762-80102. ¿Qué tal? Sí, ya te muestro lo que tenemos el día de hoy y esto viene así. Para hoy vamos a estar revisando el top 5 nacional, algunos movimientos, algunos ingresos que tendré. Nos llega música nueva de este Santa Cruz de la Sierra. Y para el cierre vamos a estar recordando la música de Sergio Vargas. Esto, Dios mediante, si alcanzamos a terminar y poder disfrutar de todas las canciones. Quiero contarte que esta semana tengo un nuevo ingreso. Estaba hace dos semanas ya como sugerencia nacional y hemos tenido la dicha de poder compartir y entrevistarlo aquí en MBS Bolivia. Si tú no los conoces, yo te invito a que puedas buscar en los programas anteriores en YouTube. Así que vamos a disfrutar de la posición número 5. Ellos son de la ciudad de La Paz con Clamaré a ti. Nuevo ingreso. Puesto número 5 Si me faltan las fuerzas, si me sobra el dolor Y mis sueños se escapan de mí, dejándome aquí. La Paz con Clamaré a ti. Si me faltan las fuerzas, si me sobra el dolor Y la soledad me dice que no hay más que esperar Si yo corro y no avanzar, si yo corro y no avanzo, si me esfuerzo y no alcanzo, mis sueños se escapan de mí, dejándome aquí. La Paz con Clamaré a ti. La Paz con Clamaré a ti. Yo no lloraré a ti. Me quedará como el fuego en invierno, los cielos se abrirán, volverás por mí. Me quedará como el fuego en invierno, los cielos se abrirán, volverás por mí. Me quedará como el fuego en invierno, los cielos se abrirán, volverás por mí. Me quedará como el fuego en invierno, los cielos se abrirán, volverás por mí. Te conectas, así que voy a estar esperando tus mensajes para apoyar también esta canción que es Nuevo Ingreso. Y si hablamos del top 5 nacional, quiero contarte que una de las canciones que está arrasando, pero lamentablemente en nuestro top 5 nacional ya está a punto de decir adiós. Te hablo de la talentosa Lili Betemo, que tiene una potente voz. Si todavía no has escuchado esta canción, que ahora se posiciona en el número 4, vamos a disfrutar a ritmo de reggaetón en la canción que titula Vencedor. ¡Vamos! Puesto número 4 Quien nos podrá separar del amor de Cristo Oh nada, oh nada, oh nada, oh nada, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, oh nada. Si fui llamada, si fui llamada, también sellada, también sellada, encaminada para cantarle a todo su amor. Por medio de aquel que me amó, yo soy más que un vencedor, por medio de aquel que me amó, yo soy más que un vencedor, nada me puede parar, nada me puede parar, sin contigo Dios mío. Que reina mi gigante, yo le doy pelea en el nombre de Cristo, el diablo sale fuera, quien podrá, para ser de él, ni espíritus inmundo podrán contraer, promesas las hay, que él conmigo va, no le temo a maná, ni a la tempestad, él puso en mi paz, él conmigo va. El puño, el puño, el puño en verdad, que pues iremos a todos ellos, si Dios por nosotros, quien contra nosotros, soy vencedor y preparada voy, con millones de ángeles rodeadas voy. Que pues iremos a todos ellos, si Dios por nosotros, quien contra nosotros, soy vencedor y preparada voy, con millones de ángeles rodeadas voy. Que nos podrá separar del amor de Cristo, oh nada, oh nada, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, oh nada, si fui llamada, fui llamada, también sellada, también sellada, encaminada para cantarle a todo su amor, a su amor. Con él yo soy más que vencedor, nada me puede parar, nada me puede parar, yo soy más que un vencedor, por medio de aquel que me amó, yo soy más que un vencedor, nada me puede parar, nada me puede parar, sí contigo yo. La posición número 4 de este conteo nacional, que semana tras semana se va moviendo, subiendo, bajando, así que las canciones, todo gracias a tu apoyo, recuerda que también puedes unirte a nuestro Facebook, que más adelante te voy a estar contando de qué se trata. Y era Lili Betemo con la canción Vencedor. Ahora sí llega un momento muy especial donde tengo la oportunidad de poder compartirte música nueva. Y como decíamos en programas anteriores y creo a inicio de este 2022, vamos a estar conociendo nuevos talentos. Así que llega el tiempo de conocer música nueva que nos llega de este Santa Cruz de la Sierra. Te hablo de Antonella Balcazar, que tiene 17 años y nos comparte su primer sencillo y nos dice que para este 2022 estará lanzando canciones inéditas. Por ahora, esta canción es parte de La Sugerencia Nacional. ¡Disfrutemos! La Sugerencia Nacional Más allá del río azul Las calles son de oro y de cristal Allí todo es vida Allí todo es paz Muerte y llanto Nunca más Tristeza y dolor Nunca más Del gran río de vida Claro como un cristal Ver el rostro de mi amado maestro Ya no habrá Más fuerte allí Y no habrá Ningún clamor Veré los ojos De Jesús Y tocaré Y tocaré Su cuerpo al fin No lo habrá Más fuerte allí Y no habrá Ningún clamor Veré los ojos De Jesús Y tocaré Su cuerpo al fin Las naciones Andarán en su luz Las puertas Jamás se cerrarán La ciudad La ciudad Es de oro Ocuro Dejas ver tu muro Más allá del río azul Muerte y llanto Muerte y llanto Tristeza y dolor Nunca más Nunca más Muerte y llanto Tristeza y llanto Tristeza y dolor Nunca más Nunca más Nunca más Muerte y llanto Tristeza y dolor Nunca más Nunca más Muerte y llanto Muerte y llanto Muerte y llanto Tristeza y dolor Nunca más Amor Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Y no habrá Y no habrá ¡Gracias por ver el video! Más allá del Río Azul es la sugerencia nacional para esta semana. Ella es Antonella Balcázar, que llega desde Santa Cruz de la Sierra tan solo con 17 años. Y wow, qué voz y qué linda canción que hemos disfrutado, un cover a su estilo. Espero que te guste y le des tu apoyo. Así que Dios mediante la próxima semana, el próximo programa vamos a estar con ella conversando sobre su música, sus proyectos. Pero por ahora yo te invito a que puedas ya nomás apoyarla. Ella es Antonella Balcázar, no te olvides, Más allá del Río Azul. Ahora sí es momento de hacer una breve pausa, al regreso estoy con más música. Este es uno de los programas donde podemos disfrutar un poquito más de las canciones, como que así completitas. Pero yo te invito a que también puedas escribirme porque tú eres parte de MBS Bolivia. Ya regreso, no te vayas. Gracias por estar en Sintonía de Cristo TV, enlace Bolivia. Qué gusto y qué placer tengo de compartir estos minutos, un espacio musical donde podemos disfrutar de producción nacional. Si tú recién llegas a la Sintonía, quiero contarte que esto es MBS Bolivia, lo mejor de la movida nacional. Ahora sí, yo quiero invitarte a aquellas personas que les encanta estar en redes sociales y conectarse. Así que yo tengo una propuesta para ti. Y ahí ya sale en las pantallas donde tú ya le puedes dar un like para formar parte de la familia de Cristo TV, enlace Bolivia. Y el sonido de la vida, así que dale un like para estar atento a todos los posts que realicemos de MBS Bolivia. También usamos el hashtag Top 5 Nacional, el hashtag MBS Bolivia. Así que no hay por dónde perderse. ¿Qué tal si ahora disfrutamos de la posición número 2 antes de ver cómo está quedando este recuento nacional? Todo gracias a tu apoyo. Ahora otra vez nos vamos a Santa Cruz de la Sierra junto a Selva Iturralde y esto dice Amor Real. Puesto número 2 Todo tiene lugar en el tiempo que solo Dios dirá, si no apartas de Él tu mirar. Te es cierto abundancia de libertad en el corazón, lo que siembras tú cosecharás. ¿Cómo puedes vivir sin su amor? No hay calor, que no puedes reír si en ti no está su amor, no. Las circunstancias de la vida te dan motivos para dudar. Las emociones fuertes se alejarán de su amor real. Solo en tu habitación donde no hay paz, donde hay temor, donde puedes surgir o caer. De cierto abundancia de libertad en el corazón, lo que siembras tú cosecharás. Como puedes vivir sin su amor, no hay calor, que no puedes reír si en ti no está su amor. Las circunstancias de la vida te dan motivos para dudar. Las emociones fuertes se alejarán de su amor real. Las circunstancias de la vida te aparta, de lo que quiere Dios para tu vida basta. Si no entiendes es porque en tu vida falta, de su amor real, de su amor real. Las circunstancias de la vida te dan motivos para dudar. ¿Cómo puedes vivir sin su amor? No hay calor, no hay calor, no hay calor. Que no puedes reír si en ti no está su amor, no. Las circunstancias de la vida te dan motivos para dudar. Las circunstancias de la vida te dan motivos para dudar. Las circunstancias de la vida te dan motivos para dudar. Lástica total de las circunstancias de la vida te dan motivos para dudar. Si no la conoces, ella es Elba Iturralde, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que ahora se encuentra en la posición número dos con la canción Amor Real. Si te gusta, pues sigue dándole tu apoyo. Bien, está ya a punto de ser número uno. Si tú apoyas esta semana, tienes una semana para que nosotros podamos también hacer un recuento de todas las votaciones que nos llegue. Así que vamos a esperar qué pasa la próxima semana con este movimiento del Top 5 Nacional. Y si hablamos de movimientos, ¿qué tal? Si revisamos qué tal está y cómo va esto de la movida nacional con el Top 5 Nacional. Un nuevo ingreso. Ellos son el Arca de la Ciudad de la Paz con Clamarea. Vamos avanzando y Lili B temo esta semana desciendo un escalón vencedor. Se queda en el 4. Mitad de camino y Banda 7 con La Solución va subiendo. Ahora en la posición número 3. Desde Santa Cruz de la Sierra, Selva Iturralde, con Amor Real, sube un escalón para quedarse en el 2. Las emociones fuertes se alejarán de su amor real. M.B., 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 Bolivia. Wow, así va este movimiento de sube y baja de las canciones. Está bastante buenísimo. Cada uno de los sencillos que vamos escuchando porque son canciones de temporada. Llega ahora sí la posición número 1, la más apoyada de esta semana. Nuevamente, Omar E.C. conquista el Top 5 Nacional y a todos los seguidores de M.B.S. Bolivia. Y se lleva el número 1 con la canción Su Reino. Y con esta canción yo me quiero despedir. No hemos logrado alcanzar el bonus track, pero la próxima semana, Dios Mediante, vamos a estar escuchando la música de Sergio Vargas. Por ahora, yo te dejo con Omar E.C., escucha la letra. También disfruta mucho del ritmo electrónico pop. Así que vamos a disfrutar juntos. Que Dios te bendiga. Soy Angélica Barrientos. Nos reencontramos, Dios Mediante, de aquí a 7 días. Chao. Puesto número 1 Es ahora Cuando los ciegos miran Es ahora Cuando los sordos escuchan El enfermo es sanado El humilde es perdonado El oprimido está libre Su reino es incontenible Ah, su reino está aquí Este es el tiempo de manifestarlo Levantando al pobre Proclamando a Cristo Caminando como Él Azur, Dios Mediante, de aquí a 7 días. Está en mí El enemigo ya ha sido vencido Y el universo Y el universo Y el universo Pertenece a Cristo Como un grano de mostaza El reino crece y nunca parará Hoy está disponible Su reino es incontenible Ah, su reino está aquí Este es el tiempo de manifestarlo Levantando al pobre Proclamando a Cristo Caminando como Él Ah, su reino está en mí Estar aquí Estar aquí Ah, su reino está en mí Ah, su reino está en mí Levantando al pobre Levantando al pobre Proclamando a Cristo Caminando como Él Ah, su reino está en mí Ah, su reino está en mí